ADD Dissarim Buttons menor que IMG Width igual a 600 Height igual a 400 SRC igual a .jpg Signo de Cierre de Interrogación X48288 Class Igual a Attachment Post Thumbnail Sys Post Thumbnail WP Post Image Alt Igual a .src set igual a .https2.com.p.wp-content.pluads.2018.07.hector-becerril.jpg600w.https2.com.p.wp-content.pluads.2018.07.07. .hector-becerril-300x200.jpg300w.sys es igual a .maxwith, 600px, 100px, 600px, mayor que a poco de que se realice en el Congreso de la República la elección de la Mesa Directiva del periodo 2018-2019, diversas bancadas se encuentran moviendo sus fichas para hacerse de la conducción del Legislativo. .pare tratar este tema, expreso conversó con el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, quien asegura que, tanto Luz Salgado como Luis Galarreta han hecho un trabajo impecable en la conducción del Parlamento, parlamentarios de diversas bancadas están trabajando para presentar una lista alterna a la de Fuerza Popular en la elección de la Mesa Directiva 2018-2019, ¿qué opina al respecto? Están en todo su derecho de reunirse y presentar una lista para la elección de la presidencia del legislativo. Saludamos que hayan otras alternativas, eso es democracia, que lectura tiene de los dos años de Fuerza Popular conduciendo la mesa directiva. Las mesas directivas eligen democráticamente, o sea con votos, aquellas personas que dicen que Fuerza Popular no debe presentarse a liderar el Congreso están equivocadas, yo creo que tanto Luz Salgado como Luis Galarreta han hecho un trabajo impecable en la conducción del Parlamento, ¿qué desafíos tiene por delante el próximo presidente del Congreso? Hay muchas cosas que hacer, ahora, no demos la responsabilidad al presidente del Parlamento, de lo bueno o lo malo que pasa en el legislativo. La tarea de este es guiar el debate y abrir el diálogo en el Pleno, pero también mucho depende de los 130 congresistas, en qué aspectos el Congreso puede ayudar al presidente Martín Vizcarra en la tarea de gobernar el país. Apoyándolo en todas sus iniciativas legislativas que estén a favor del Perú, otorgándoles facultades legislativas cuando las pidan y sean necesarias. Pero, también haciendo un importante trabajo de fiscalización, que fortalezca los pesos y contrapesos entre el legislativo y ejecutivo. Por último, la aprobación del legislativo en la población es muy baja, ¿cómo hacer para recuperarla? No me dejo amedrentar por las encuestas que publican algunos medios de comunicación, porque son totalmente sesgadas. No te olvides que ha habido un ensañamiento brutal contra el Parlamento. Un ejemplo es la campañita, de la compra de los televisores y demás artefactos, eso ha repercutido en el prestigio del Congreso. Lo que pasa es que no les ha gustado que se publique la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados por Pablo de Jesús Carranza Espinoza sepa más de poder judicial pide al electorado emitir un voto responsable menor que iFrame Style igual a Border, Non-Overflow, Hidden, SRC igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post.php signo de cierre de interrogación ref igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario.expreso barra posts barra 2063-366-807049501 No.